Voy de una forma concreta Confesaré que me tienes loco Y procederé a besarte poco a poco Recorreré tu cuerpo y tu piel Nadie es como tú Nuestro amor es algo de vos Nadie ha escuchado vibrar en todos los sentidos Nadie me ha visto llorar en sus brazos Eres tan linda por eso me amo Nadie es tan bonita así como tú Me ha encontrado una dama perfecta Por eso voy de una forma concreta Confesaré que me tienes loco Y procederé a besarte poco a poco Recorreré tu cuerpo y tu piel Nadie es como tú Nuestro amor es algo hermoso A ver el aplauso fuerte para los novios Esta parejita hermosa que hoy está celebrando su fiesta de bodas Claro que sí, a ver por ahí Federico no te me vayas No te me vayas No te me vayas